Shinra Tensei claro en la historia, no hay nada que se nos haya revelado sobre que paso pero yo les voy a decir mis puntos de vista cuando algo malo sucede, esto siempre se da a conocer primero, por ejemplo cuando una persona fallece siempre te enteras que le pasó eso, a que le pasó algo bueno, la persona puede triunfar en la vida, puede tener muchos trabajos y tu nunca te das cuenta, pero si te enteras de lo malo que le pasó pues esa misma metodología la podemos usar en Naruto y podernos darnos cuenta que Zunade está bien, no tiene nada de malo sigue allí, porque si no pues sería comentado en la historia que Zunade había muerto por aquisituación etcétera, etcétera, yo lo que creo claro es que es que como conocimos a Zunade, como una mujer viciosa que se la evitaba jugando apostando, porque eso era algo que le había heredado a su abuelo Hashira Masenju, y era algo que le encantaba, pero como no era feliz consigo misma, porque tenía una tristeza muy en su interior, pues ella perdía siempre perdía, perdía, estaba llena de deudas, yo creo que a la hora de ella tener dinero como Hokage porque obvio que ganan dinero tener dinero como Hokage haber ahorrado tanto tiempo pues ella simplemente volvió a las andadas, o sea, volvió a ir a jugar esos juegos que tanto le gustan Shizune la anda siguiendo por ahí por los casinos, eso es lo que pasó tal vez ahora como ya su forma de pensar es diferente como ya hay paz en su corazón ella esté ganando esté ganando dinero en lugar de ir perdiendo como siempre eso es lo más lógico porque si no hubiéramos sabido lo hubieran nombrado en Boruto Manga lo hubieran nombrado en Boruto The Movie, The Last o en algún momento de la historia hubieran nombrado que Zunade hubiera fallecido, pero no lo nombran porque simplemente no ha sucedido y siempre lo malo se sabe primero que lo bueno espero esta información te haya gustado recuerda que esto es mi opinión más no es la verdad absoluta puede haber muchísimas personas detrás de esta pantalla que puedan estar sabiendo mejor las cosas que yo puede que tú que estás ahí escuchando sepas mejor las cosas que yo y las comprendas mejor que yo así que esto no es la verdad simplemente es lo que yo creo espero te haya ayudado espero te haya servido y haya esclarecido tus dudas bueno amigos dejen su like compartan el video que eso es súper importante y déjenme en su comentario al respecto de lo que yo dije y que duda tienen más sobre este manga y anime de Naruto nos vemos hasta la próxima Namaste Dios los bendiga